Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast improvisado, son número 8, en esta oportunidad me encuentro junto con Don Ripper, el cumpleañero. Hola chicos, hola, 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 una eyaculación y un orgasmo de placer estar con Arkady y ustedes esta noche, este día, esta tarde, no sé a qué hora estamos. No sé a qué hora están escuchando esto, ahora, para los que no conocen a Ripper o no lo han escuchado, él nos acompaña usualmente en nuestros lives, en nuestras presentaciones en vivo, un gran amigo de Awesome. En esta oportunidad vamos a hablar de varias cosillas, partiendo por la contingencia nacional, ¿cierto? Primero tenemos el contexto de que han pasado dos semanas sin podcast. El último podcast que hice con la Fran, el podcast número 7, ya estrenó hace harto tiempo, entonces he tenido dos semanas para ver cómo se han desarrollado varias noticias y varias cosas de las que hemos hablado en otros podcasts anteriores. El primer detalle que me llamó bastante la atención fue el viral de Benito Espinosa. Para los que no conocen a Benito Espinosa, él es un comediante de... ¿cómo va, Ripper? Sí, por favor, explica eso. Ya, es un comediante de YouTube que tiene un canal llamado Dejen Algo, donde él hace comedia principalmente, comedia satírica y comedia política. El viral que se intentó mandar es que un día cerró su canal y le pidió a todos sus amiguis, por lo menos yo vi a Panchoso y a la Laruchan posteando al respecto, les pidió a todos que postearan que el hueón estaba desaparecido, que está desaparecido y que estaban todos preocupados por él y que nadie cachaba nada y que qué pasó con la hueá. Y a los pocos días de que se empezara a filtrar esa información, cerró su canal. O sea, cerrado totalmente. Ya... ¿Y qué hizo el compadre? Apareció después con un videíto y al final era todo una promoción viral para la nueva temporada de su canal, digamos. No sé cómo sentirme respecto a eso, no sé si pegarme fuerte en la cara, así como un facepalm, o simplemente decir, pobre bueno. O bueno, también puede servir con gente, con la gente actual. En todo caso... Esas cosas... Sí. En todo caso, el humor del Benito es así. Él es como bien irónico, bien satírico, bien troll, ¿cachai? Es como, ay, yo soy tan troll, miren, me jijiji, no me importa nada. Su humor es más o menos así, así que no me extrañaba. Ahora, lo que me llama la atención... Sí, entonces encaja con el personaje. Claro, encaja con su personaje, sí. Ahora bien, lo que me llama la atención es que hubo gente que legítimamente se la creyó. Y la campaña fue tan obvia, compadre, tan obvia. Tan obvia. ¿Por qué onda? Si la weá fuese en serio, fuese en serio, en serio, en serio. La primera weá que cualquiera de sus amigos hubiese publicado, hubiese dicho, weón, esto no estalla. Esto no es broma, esto no es webeo, de verdad, el Benito se perdió. Pero, la consulta es, ¿cómo le crees también a esos amigos si ellos son parte de todo el show? Por lo mismo, porque si ellos hubiesen dicho desde el principio, oye, ¿de verdad el weón se perdió? Esto no estalla, esto no es webeo, pero nos pusieron como, oh, estamos todos preocupados, ese día que no lo vemos. Fue súper obvio, súper obvio. Otra, pero también puede haber sido, a ver, tómeme en cuenta, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo normalmente no me molesto con nadie, ¿ya? Y yo un día digo que estoy súper molesto con alguien. Y llega mi hermano y dice, oye, bueno, si él de verdad está molesto, mi hermano perfectamente puede estar participando en el webeo, y actuando súper serio, diciendo, bueno, de verdad, está molesto, está súper enojado, y no piensa volver. Sí, yo creo que igual hubo como un control entre medio, o sea, yo creo que el Benito les dijo a los chiquillos, oye, no lo, díganlo, pero no lo hagan tan real, dejen la duda. Yo creo que eso se planeó igual, porque igual los anuncios fueron como bien parecidos, tuvieron como la misma estructura. Igual, por eso te digo, puede haber sido tomado en serio, para las personas que no conocían tanto el canal, por lo menos, yo que no tengo idea, yo lo hubiera tomado en serio, ese como, ah, se aburrió el YouTube, listo. Y claro, se acabó la wea. Y para los que lo siguen continuamente, debe haber sido lo mismo que tú dices, pues así como, eh, se va a venir, este weón va a volver, en una semana más. Se salió de vacaciones y hizo todo este show mientras salió de vacaciones. Eso, pues en el fondo, como, de tu opinión de alguien que no conoce, claro, una persona que no cacha el tema habría dicho, bueno, se fue nomás, por weón, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, eh, pasando al siguiente tema, el álbum de YouTube, el álbum, el álbum de los youtubers famosillos, del que conversé en el podcast número 6, si no mal recuerdo, está avanzando a buen paso. Los chicos de Club, que es la empresa que lo está produciendo, han posteado avances en la fanpage oficial, ya se están imprimiendo, están todos casi listos, y aseguran que va a estar listo para la primera semana de marzo. Ahora, lo que a mí me llama bastante la atención, es el tipo y la calidad de las imágenes, porque claro, si tú tienes un álbum sobre youtubers, obviamente las láminas tienen que tratar de lo que hacen los youtubers, ¿cierto? Que no es para nada eso. Ahora, eh, por ejemplo, el Bardock juega, ¿cierto? Ya. Entonces vamos a poner una lámina del Bardock jugando. Bueno, tenemos que hacer 40 láminas más, ¿qué hacemos? ¿Qué ponemos? Y se filtró como una... ¿Una lámina del Bardock abriendo paquetes de China? Claro. Y se filtró un spoiler, comía, con algunas láminas, y en una de las láminas salía el Bardock mirando hacia el infinito afirmándose los audífonos con un fondo de puro gatito. Y yo me imagino, lo primero que me imaginé, porque yo cuando veo estas cosas, como yo algo sé de producción audiovisual, cuando veo estas cosas me imagino el making of, me imagino cómo lo hicieron. Entonces yo digo que a este güey lo llamaron, ¿cachai? Y lo metieron al set, y le dijeron, oh ya, Nico, necesitemos que posispa la foto y la güeya. Y como Don Nicolás Aliño ya está acostumbrado a la pega, le decís, oye, por supuesto, pero ¿dónde tengo que posar? Le decís, ya puta, no sé, mira como para allá, y sabes que ponte estos audífonos, porque tú siempre ocupas audífonos, y mira para allá. Y sonríe un poquito, y le sacaron fotos, y después como ya, nosotros nos encargamos de los demás. Y fue como ya, güeyón, ¿qué le ponemos de fondo? No sé, pongámosle gato, el güeyón tiene gato. Elige, elige estos cinco fondos. Era la opción uno, eran puro, eh, Poporin del Ragnarok, la opción dos eran puras flores, la opción tres eran puras senpai, la opción cuatro gatitos, y la opción cinco ya hoy de Vardo Gichoda. Capaz, no, y eso no creo que lo, que en estos medios serios siempre censuran el ya hoy, porque tú cachai que el medio formal es bastante conservador. Oye, si llega a salir una lámina de Choda y Vardo ante la mano. Es que ahí la güeya se vuelve éxito de venta, no importa nada. Pero es que, loco, sería un fuck you en tu cara, pero de este volado. ¿De qué volado? De este volado, así tú, cachai, del que te gusta. Oye, oye, no. Entonces, la otra lámina que se filtró fue una lámina de Nitán Sorrón, también mirando hacia el infinito. Y ahí yo también, ahí yo también me cuestiono, es como ya, al Nitán Sorrón, ¿cómo lo hacemos posar? Porque, ¿cuál es el chiste de él? Comerse minas en la calle y hacer sketch, güeyones, y lo mismo que el Fabio Torres. Entonces, al Fabio Torres le vamos a sacar fotos entrevistando, güeyones. ¿Y qué más? Entonces, ahí como que hubo una mala estructura de álbum, porque... ¡Oh, la Tabata Pacer, güeyón! Es como, la primera güeya que todos andaban diciendo, oye, y la Tabata Pacer va a traer sus láminas de Suicide Girl, que, puta, cualquiera puede buscar las fotos en Poringa, y puta que es decepcionante, güeyón. Puta que es decepcionante. Ahora estoy viendo las fotos, güeyón, ¿por qué no las había visto? Y de verdad... Me tincaba que iban a ser láminas, nada que ver, pero de verdad estas juegas como que no me guatan. Chicos, like a este video si ustedes también vieron las tetas de la Tabata Pacer, y se decepcionaron enormemente. Lo siento, lo siento mucho. Güeyón, de verdad no me encaja. Puro que no me encajan estas láminas. ¿Te das cuenta? Ahora el... Lo mismo para Lilonca, lo mismo para la aventura de Sofía... Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que es gente que se dedica a una sola cosa. En cambio, tú cuando antiguamente tenía álbumes de series, por ejemplo, podías hacer un álbum sobre toda la serie. ¿Qué podría hacer? No sé. Pero todos los álbumes en general tienen la temática de que pueden ser de temas extensos, de muchas imágenes, de que puedes tener muchas imágenes de muchas cosas. En cambio, tú aquí tienes a un grupo de personas que todas hacen una cosa. Ahora, claro, igual, obviamente, igual se las van a arreglar para conseguir ustedes las suficientes láminas. No es que se vayan a quedar cortos de láminas. Pero de todas maneras va a ser gráficamente Fome. Porque entonces voy a tener... Voy a tener 5 láminas del Bardock jugando. 5 láminas del Soda jugando. 5 láminas del Benito parado con cara hueón. 5 fotos del Nitan Sorrón tratando de puntear su lámina. 5 fotos del Fabio Torre entrevistando a pendejas liceanas fuera del euro. Y ya, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. ¿Qué se van a hacer? Yo me imagino un álbum de Adele, weón. ¿Cómo sería el álbum de Adele? Adele en 120 láminas en distintas poses. 120 imágenes de Adele. La wea va a ser un photobook más que un álbum. Y cuando termine el álbum te regalan una canción en Spotify. Por decir algo. Aquí cuando completáis el álbum... ¿Ya se anunciaron por decirte qué cuestiones podís ganarte por completar la caga del álbum? No que yo sepa. No sé, por último... Pero yo estoy seguro. Vieja, lo escucharon aquí primero. Lo escucharon aquí primero y lo voy a anunciar ahora mismo. Uno de los premios va a ser juntarse con los hueones. Está diciendo... Está diciendo. Uno de los premios va a ser... Oh, una oncecita con tus ídolos del YouTube. Ese va a ser el primer premio. De hecho, el segundo premio va a ser mejor. Porque va a ser una PlayStation 4 con tres juegos. ¿Y sabéis qué? Me voy a comprar la caga del álbum. Lo voy a juntar. Lo voy a completar. Y voy a ir a conocer a los hueones. Y voy a ir y le voy a decir. Loco, esto fue una mierda. Se lo voy a decir en sus caras, weón. Y yo te voy a embetunar en cámaras para grabarlo en distintos ángulos, esa weón. Oye, eh. No, pero es todo un tema lo de los niños del álbum. Ahora avanzando al siguiente tema. Este es un tema que me tocó un poquito en lo personal. Y esto es algo que mis queridos televidentes, mis cabros y cabras lindas, saben. Saben que yo soy amigo de la Fran. Que la Fran, y saben también, que la Fran trabaja como ilustradora en el juego You Love. Saben también que yo jugué You Love para San Valentín. Y que la gente de Master Quest Dev interactuó conmigo, posteó en el video, ¿cierto? Conversamos y hay buena onda ahí con los churillos. Yo los apoyo mucho por el motivo que mencioné en esa transmisión en vivo. De que yo creo que es bastante bueno que producciones nacionales hagan este tipo de cosas. En el entorno de los videojuegos y especialmente de las novelas visuales. Que también apelan a un nicho que no tiene mucha producción oficial, digamos. Que es el nicho de las niñas ya hoy, ¿cierto? De las fangirls. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el salseo que pasó con You Love? Que hubo mucha gente que lo criticó duramente, pero por razones que yo creo no fueron las correctas. ¿A qué me refiero? Una de las grandes críticas que se le hizo a You Love es como, ¡Ay! Que los del God tuvieron muy poco diálogo. Que ¿Dónde está la ruta del God? Que si van a comerse mis dos hueones favoritos del God. Ese fue como el principal reclamo que hubo. Y lo que no entendieron, lo que mucha gente no entendió, es que este era un demo. Pero, ¿en serio esas eran las quejas? Sí. ¿Ninguna queja constructiva? No sé, decir que el diseño de los personajes quizás no era lo más adecuado. Sí, mira, la verdad sí, se quejaron de todo. De que tal personaje no es tan blanco, no es tan negro, no es tan así, no es tan asá. Que los fondos se repiten mucho, que hubo un error de tipografía. No es tan constructivo, no es modo de ataque. Porque una crítica constructiva sería decir, ¿sabes qué? Este diseño podría mejorar. Claro. ¿No fueron quejas así? ¿No fue la regla? ¿No fue lo más común? No, en realidad lo más común fueron las críticas no constructivas. Las críticas deconstructivas. Qué triste la realidad de Chile, bueno. Sí. Los chilenos somos así, somos buenos para quejarnos por todo, pero para quejarnos por quejarnos. Así como, esta güeya no me gustó y quiero que todo el mundo sepa que esta güeya no me gustó. Ahora, el tema de esas quejas, digamos, afectó harto a los chiquillos. Y ahí tengo que desligarme un poco, ¿cierto? Tengo que sacarme un poco la morsh. La camiseta. Tengo que sacarme la camiseta y decir que sí hubo un poco de desinformación. No, no, no. Una desinformación mediana de parte de Master Quest Dev. Debieron haber... Si bien lo hicieron, ellos dijeron, oye, esto es un demo. Debieron dejar más en claro y debieron hacer más énfasis y debieron huevear más. Por una razón en particular. Porque la gente es güeyona. De la gente como güeyona, tú no te entiendes las cosas cuando se las dices una vez. Tengo que tener que decirle la hueá mil veces y en mil tonos. Y ahí quizás el 10% te va a entender. Quizás. Pero antes de eso, no. Y el problema más grande en estos momentos es que la gente... ¿Cuál es el término que estás buscando? Creo que es subjetividad. ¿En qué sentido? El tratar de hacer una opinión lo más plana posible sin orientarse a gustos personales. Es como lo que estoy tratando de hacer yo. Es que, por eso, la gente en estos momentos no tiene eso. La gente busca imponer su punto de vista personal. Ahí es donde entra más o menos lo que tú estás diciendo, que la gente es güeyona. Pero no es que sea güeyona, sino que en estos momentos nuestra sociedad chilena, y de hecho creo que podríamos generalizar aún más en el mundo, se perdió la capacidad de respetar la opinión del resto. O respetar el trabajo del resto, en este caso. Y simplemente atacar para imponer tu opinión y tu gusto. Sí, y de hecho eso fue uno de los primeros comentarios que contra-argumenté. Que fue exactamente de un cabrón que decía, no, es que este juego es muy maraco y es muy fleto y que güeya les pasa. Y es como, güeyón, obvio que el juego es maraco y es fleto. De eso se trata el juego. Es como que tú vas ahí y te metí a un video review de Call of Duty y decís, oye, este juego culiado me molesta porque disparan caletas. O vais a un review del Super Mario Bros. Oye, ¿por qué salta tanto el güeyón? Me carga que salten los monos. Es como los padres que andaban quejándose de que Deadpool decía mucho gravato, había mucho sexo, y había mucha sangre y muerte. Y que sus hijos no pudieron disfrutar de la película. Ahora, debería que haber algo, debería que haber algo que indicara el tipo de película que es. Y todos le respondían en los comentarios, como la categoría M para mayores, como el R Rating, como el más 18. De hecho, el problema no es que esté etiquetado o no, sino que la gente que vende estos productos es igual de desinformada o igual de deseducada o poco educada que la gente que compra. Yo siempre me voy a acordar de una vez que yo estaba en setup. En setup, en setup, estoy pura buena. En setupart. Ya, en setupart. En setupart. Y entro un pendejo, va directo a la vitrina, agarra el GTA V, y le dice, mamá, este es el que quiero, mamá, este es el que quiero, mamá, este es el que quiero. La mamá va, pa' donde el vendedor de setupart, y de hecho, lo estoy diciendo con nombre de tienda, y si supiera el nombre del vendedor, también lo diría, porque esto es una muestra grande de las fallas que se producen en este país. No, me digáis que... El tío llega, saca el producto, y se lo vende. Ni ahí con la hueá. Y justo cuando estaba terminando la venta, yo me metí. Ay, y te achoraste, y te metiste a la hueá. Sí, es que, como que, esperé, sinceramente, tenía una pequeña luz de esperanza en el horizonte, diciendo, este hueá le va a decir a la madre, que ese juego no lo debería que jugar ese niño, porque el niño creo que fácilmente tenía unos 7 años. Pero claramente era fan del God. Obviamente, pero llega, y yo le decía, señor, usted sabe que en ese juego uno puede contratar prostitutas, uno puede matar gente, uno puede robar con violencia, de hecho, hay una escena de tortura donde uno puede echarle gasolina encima de una persona. No lo sabía. Así como, por decirte, José Esteban, ¿tú sabías todo eso? ¡Mire que los tíos de golo juegan! Señora, mire, le explico un poco, ya que aquí no le van a explicar. Esto que está aquí, significa para mayores de 18 años. Si usted no sabe leer inglés, no hay problema. Le explico. La M es para mayores de 18 años. Después viene el TE, que es Teens. Y después viene el E, que es Everyone. Usted a su hijo le tiene que comprar juegos con la E. Tío River enseñando la etiquetación de los juegos. De los gringos, porque aquí a veces llega mezclado, y ese es el problema más grande también. Aquí llega el PEGI, que es el europeo, y el ESRB, que es el gringo. Ya. Entonces, bueno, la señora canceló la compra y mismo. Y el weón de Setamar me odiaba con toda su alma. Pero es que, weón, tienes que ubicarte un poquito. Weón, no puedes venderle. Es como que entra un pendejo a una tienda de una sex shop, y que tú le vendas sin ningún problema. ¿Cachai? Como en la weón. Mira, sí, no estoy diciendo de que quizá sea malo que un pendejo de 12 años, 13 años, 14 años, investigue su sexualidad. Eso no es para nada malo. Pero no le puedes vender productos sexuales a un menor de edad. Ahora, el tema con eso, como va a encasillarle un poquito al tema del que estamos hablando, que es el del YOLOV, es que YOLOV se va a distribuir por Steam. Y al distribuirse por Steam, es muy fácil vulnerar este sistema, ¿cierto? No hay tanto de restricción etaria, a menos que los niños que lo están comprando, lo estén comprando con su cuenta, y la gente de YOLOV ponga una restricción de 18 más. Y aún así, se puede vulnerar porque fácilmente se puede mentir sobre la edad en internet, así que ese va a ser un tema muy difícil de controlar. Cerrando el tema de la correspondencia de producto para la edad de cada consumidor, más que nada, el tema de las críticas de YOLOV se resume en el gusto personal de cada una de las personas. De que a tal niña no le gustó que saliera poco el God. Que tal niña quería a Jainico. Que tal niña quería que saliera el Naico. Ahora, el YOLOV siempre, siempre se ha tratado del soda. El soda siempre ha sido el protagonista del God. Entonces, si empezamos a pedir rutas donde los demás sean los protagonistas, y rutas donde solamente interactúen dos parejas del God que a ustedes les gusten, o una pareja, o dos parejas, porque en el fondo se pueden hacer tres parejas, si piden solamente eso, se desvirtúa el juego completo. Y por lo mismo, los chicos de Master Quest Dev, amablemente se ofrecieron a hacer un DLC del God, que va a ser como un YOLOV, pero solamente del God. Pero la línea principal del juego tiene que ser del soda, porque esa era la propuesta principal. Y no van a cambiar, y yo de hecho me encontraría muy malo que cambiaran todo el juego, para satisfacer a unas cuantas personas que no encontraron que llegaban a la cúspide de sus gustos personales. Pero si es tan simple, es como que me dijeran Super Mario Galaxy, y me dijeran hoy se ve poco Luigi. Bueno, se llama Super Mario Galaxy. Claro, y por eso los juegos de Luigi los protagonizan Luigi, y no Mario. Y de hecho, el Super Luigi de Wii U es más difícil que la concha su madre. Punto aparte. Ahora, continuando con el último tema de contingencia nacional que quería tocar, es algo que me han preguntado harto. Y de hecho, yo la mayoría de los temas de los podcasts los saco de las preguntas que ustedes me hacen. Así que si ustedes me hacen alguna pregunta, ya sea por mi Tumblr o por Facebook, yo probablemente esa pregunta la voy a cubrir en un podcast. Estos temas así como de salseo nacional con los youtubers chilenos. Yo te voy a comenzar a hacer preguntas anónimas y vas a captar al tiro que soy yo. Sí, yo creo que al tiro voy a cachar. Y este tema son los cuadernos del God. Me han preguntado un montón, un montón de personas de tanto que tuve que hacer un copypaste. Esto lo voy a hablar en el podcast. Esto lo voy a hablar en el podcast. Esto lo voy a hablar en el podcast. ¿Por qué? Porque es algo que quiero que todos sepan. Tío Arcadi, tío Arcadi. Yo llené los cuadernos del God. Primero, antes de responder esa pregunta, como probablemente Don Ripper no ubica. No, sí captó. Sí, cachai toda la historia. Entonces se lo explico a los oyentes que no la ubican. Resulta que se empezó a rumorear de que Colón iba a hacer cuadernos de High Definition God. A lo cual, Colón finalmente se detractó por ahí. No estoy seguro si hubo alguna conversación entre God Empresa y Colón Empresa. Te puedo decir que en un podcast ellos confirmaron que había conversaciones pero nada llegó a buen término. Ya, como no llegó a buen término. Y ellos dijeron eso. Como no llegó a buen término, entonces, lo que hicieron fue hacerlo totalmente independiente. Totalmente indie. Contrataron a una persona aparte que ahí yo igual tengo un poquito de conflictos personales que creo que no son correspondientes tocarlo acá porque eso ya es como muy personal. Pero finalmente contrataron a una persona externa que no tenía que ver ni con Arts Definition que es su grupo de ilustradores oficiales ni con Colón para que hiciera los diseños. Después contrataron a una persona que lo imprimía, era cierto, y finalmente produjeron los cuadernos que ahora se supo que eran vacancitos, cachai. No eran unos cuadernos culiados pencas como esos que te compréis por 300 pesos en oferta en el super. Son cuadernos de tapadura, de doble anillado, de buena calidad de papel que además de las impresiones traen stickers y que revelan alguna suerte de spoiler que al final dice como pronto, o sea que se viene algún nuevo proyecto con los chicos del GOT que les digo al tiro que no es la inclusión de Arcade, pero se viene algún día. O sea, es una pega completa y esa pega completa sale la módica suma de 7000 CLPs, 7000 pesos chilenos, 7 lucas, una mistral y dos carreras. Ahora, hay gente que dijo al tiro, oye, pero que weá, conchetumare la mierda cara, weón, la cagó, como se le ocurre cobrar tanto, oye, pero que weá, loco. ¿Qué pensáis tú, River? ¿Tú crees que 7 lucas es mucha plata por un cuaderno? ¿De cuántas hojas es el cuaderno? Un cuaderno universitario, igual se veía grueso, yo creo que son de estos que van como divididos, me imagino que debe ser de 100 hojas o más. Mira, lo que voy a ver desde el punto de vista comercial, ellos están vendiendo la marca, yo te puedo hacer un celular calcado al iPhone, le podría meter a la mala el iOS, y te lo puedo vender a 100 lucas, pero si le coloco el logo Apple, ya te lo puedo vender a 500 lucas. Cacha. Se vende la marca. Entonces, aquí están vendiendo la marca, y para bien o para mal, sea del gusto del que sea, la marca GOT en estos momentos es una marca valiosa, porque en estos momentos vienen recién saliendo de lo que fue el Coca-Cola Ward, de todo el va y vende, que después tuvieron, de que después ganaron una categoría, que no me acuerdo cuál era. Entonces, en estos momentos están aprovechando su momento, digamos, en el medio, en el medio, ¿cómo es el término que quería ocupar? ¿Alguna marca ahí? No sé a qué rayos te estoy refiriendo, la verdad. Es que la contingencia, eso, la contingencia que tiene en estos momentos. ¿Así como la prevalencia que tiene GOT como marca ahora mismo? Exacto. Claro que es prevalente, ¿cierto? Y tiene un buen alcance y todo lo que queréis, por lo menos aquí dentro de Chile, no es de, todos sabemos que no es tan grande como algunos youtubers que tienen alcance internacional. Pero por eso, el producto está orientado para Chile, y tú sabes, tú sabes, ese precio es prácticamente nada para algunos padres que quieren comprarlo. Claro, y para los fans más aguerridos, ahora, el, para que la gente lo entienda, así como desglosándolo, sobre todo los niños, la gente más chica, que no los culpo por no cachar de estas cosas, tú, tú cuando vas a lanzar un producto al mercado, y de nuevo, claro, yo no soy economista, no soy ingeniero comercial, jamás en la puta vida he ido, me ha ido bien en matemáticas siquiera, pero tú cuando lanzas un producto, tú tienes que mirarlo desde arriba, tienes que pensar, tú tienes que decir ya, desde que se idea el producto, desde que tú dices ya, vamos a hacer un cuaderno del God, desde ese momento en que tú lo dices, hasta que efectivamente, está en una tienda y tú lo puedes comprar, hay todo un proceso entre medio, y en, y en, y en costos en esos procesos, y en todo ese proceso, hay costos, y hay personas, que realizan diferentes etapas, de cada proceso, entonces imagínate que, estamos, ya nosotros vamos a hacer un cuaderno de Arkady, vamos a hacer cuadernos de Arkady, River, ya te tinca, que te parece, ya, ya, entonces ya, puta, lo primero, tú sabés dibujar, River, tú dibujás bacán, obviamente que no, yo tampoco dibujo bacán, ya, tenemos que conseguirnos un ilustrador, plata, ilustrador, ya, después el ilustrador, nos entrega los diseños, ya, así va a ser el cuaderno, y nos manda los archivos, por internet y todo, y nosotros los vemos, en fotos, chupa ahí, oh ya, bacán, este va a ser el cuaderno de Arkady, puta River, tú sabés, ¿tú sabes cómo imprimir eso, en una tapa dura? puta, no sé, y dónde compro un cuaderno, que no tenga nada encima, tampoco lo sé yo, ya, más gente, tenemos que comprar, encontrar alguien que venda, un proveedor que venda, ese cuaderno en blanco, y una imprenta, que nos coloque nuestro diseño, en la tapa de ese cuaderno, entonces ya, dependiendo del precio que payemos, va a ser duradero o no, claro, porque podemos comprar un cuaderno mula, porque obviamente ellos van a tener un repertorio de cuaderno, que nos van a decir ya, este es el cuaderno más básico, si, de tapa blanda, que es como un cartón culiao penca, cierto, y ahí ponen su cagada, y hagan la huella que quieran, y está este otro diseño, que es tapa dura, que es bacán, que es doble anillado, pero obviamente es mucho más caro, entonces obviamente el producto mejor, va a ser más caro, si las cosas, es lo que siempre le digo a los clientes, las hueás no son caras, por el gusto de ser cara, la gente cree que las cosas de repente son caras, porque, y créanme que, he escuchado todas las tallas habidas, y por haber sobre un producto caro, ay es que tiene oro, ay es que viene con freno ABS, ay es que tiene motor, ay y donde están las llaves, ya, he escuchado todas las tallas culiao al respecto, y créanme, no son entretenidas, entonces ya, ya, ahora nosotros tenemos, finalmente tenemos nuestro cuaderno impreso, listo en las manos, ¿cómo lo vendemos? Se hace de la siguiente manera, niños y niñas, se toma el costo de producción, y se multiplica por dos, y se divide por la cantidad de productos, eso es normal, y eso es como más detalle, ¿cachai? más, más digamos, más específico, pero, fuera de calcular, de tener que calcular el, el, ¿cómo se llama?, el margen del producto, porque el producto no tiene que dar un margen, tenemos que sacar una ganancia, tenemos que ganar plata, es que por eso te dije multiplicado por dos, claro, fuera de cómo se va a calcular ese margen, antes de poderlo vender, de poder fijar un precio, nosotros tenemos que encontrar alguien que vaya a distribuir nuestro producto, alguien que lo vaya a vender, alguien que tenga una tienda, alguien que tenga una tienda, y diga ya, yo lo voy a tener en mi tienda, y yo lo voy a vender, pero, yo, obviamente quiero ganar algo, y uno dice, bueno, ¿y por qué quiere ganar plata? si te vamos a pasar todo, y tenés que venderlo nomás, ya, pero tiene que atender a la gente que lo va a vender, y eso es su tiempo, y es su trabajo, y ese tiempo y trabajo merece ser remunerado, por ende, si la gente lo compra con recompras, a la tienda le van a cobrar una comisión, por cada transacción que nosotros hagamos, claro, por ejemplo, y de hecho, creo que la tienda donde lo van a tener, creo que tiene recompras, entonces, si ellos tienen el servicio de recompras, le tienen que pagar una comisión de recompras, porque recompras también tiene que ganar plata, entonces, en el fondo, en todo este proceso, en todo este abanico que les acabamos de explicar, cada una de las partes quiere ganar plata, y es lógico, y es súper lógico, y yo de verdad, para todo lo que hicieron, porque yo en una oportunidad, ayudé a la Fran a cotizar, ¿cuánto saldría a ser un cuaderno? y un cuaderno así, súper básico, un cuaderno chico, básico y chanta, para todo lo que hicieron ellos, y para la calidad de producto que les están entregando, es un precio bastante razonable, ahora si me preguntan... Y para todas esas personas que pueden decir, oye, pero hay cuadernos similares en el mercado, que me salen por decirte 4 lucas, sí, porque las empresas, como por ejemplo, Torre, Colón, Proarte, y todas esas marcas, tienen manufacturas grandes, donde ellos ya tienen procesos automatizados, entonces no tienen un costo menor de mano de obra. Claro, el proceso automatizado disminuye, el costo de producción del producto finalmente, entonces, claramente, claramente un cuaderno de menor calidad, y hecho en una fábrica grande, con proceso automatizado, va a costar mucho menos, que uno que tuvo que ser hecho, casi cuaderno por cuaderno, y cuaderno por cuaderno, meterlo en la máquina, y ver lo que saliera bien, y revisarlo, y limpiarlo, y ver que todo estuviera en orden, eso es mucho más tiempo, y ese tiempo, de nuevo, tiene que ser remunerado, entonces finalmente, el precio vale la pena, ahora si ustedes me preguntan a mí, pero tío Arcadi, tío Arcadi, usted se va a comprar uno entonces, weón no, porque para qué mierda, me voy a comprar un cuaderno del GOT, para qué quiero yo esa weón, porque yo siempre he sido, yo siempre he sido súper imparcial, con los chiquillos del GOT, súper imparcial con ellos, yo ni le, ni le, ni les tiro flores, ni les tiro caca, yo creo, por lo menos, en mi opinión, yo creo que hasta ahora, he sido súper justo con ellos, he sido súper súper justo con ellos, siempre he dicho, que no disfruto su contenido, pero siempre creo, he creído que los weones son concisos, han sido relativamente responsables, y maduros con el manejo de su marca, a pesar de lo, de lo básico, o pendejo, que puedan encontrar algunos su contenido, entonces claramente, yo no lo compraría, pero ustedes me dicen, ya y yo me lo compro, bueno, si tú eres fan a cagar del GOT, si te gusta mucho el GOT, mucho mucho el GOT, y los quieres a, te gustan tanto, al punto de que los quieres apoyar con tu plata, cómprate el cuaderno, porque en el fondo, eso estáis haciendo, los estáis apoyando, al comprar el cuaderno, es como que simbólicamente, tú les estuvieses, pasando plata a ellos, en agradecimiento por haberlo hecho, simbólicamente, porque se supone, es como el ejemplo mío, con Star Wars, sacaron figuras nuevas, no son de calidad, como las anteriores, no me gustan, tanto como las anteriores, pero igual, me he comprado las figuras, porque me gusta Star Wars, me gusta Star Wars, así de simple, voy a ver la película, 6, 7 veces al cine, y 7 veces al cine, chuch, y, me compré las figuras, no era el producto, idealmente para mí, no, quizás no me gustaron mucho, las figuras nuevas, pero, las compré igual, ¿por qué? porque yo soy fanático, y quiero tener productos de ellos, y quiero devolverles, el haberme dado esa película, que para mí fue excelente, corta, eso es apoyar a la marca, se acabó, entonces, si ustedes quieren apoyar a la marca, háganlo, si ustedes creen que el God, no tiene tanta significancia en su vida, como para pasarle directamente plata, no lo hagan entonces, porque capaz que, tampoco, no sé los detalles del margen final, pero yo sospecho, yo sospecho que ellos van a terminar ganando, muy poca plata, y si es que, si es que recuperan la inversión, porque obviamente, no podemos asumir, de que van a vender, todos los cuadernos, sí o sí, van a haber cuadernos, que no se van a vender, o, bueno, no creo la verdad, yo creo que se van a vender todo, pero igual, corren un riesgo, y ellos pusieron de su plata, que generaron como empresa, y si pierden esa plata, se cierra la puerta a otros proyectos, porque van a tener que esperar, a juntar los YouTube dólares de nuevo, y YouTube no paga bien, acuérdense, todos esos artículos, que han leído, de cómo hacerse millonario, siendo YouTuber, son bullshit, son mentiras, son una mierda, o sea, imagínense que yo, con 200 reproducciones por video, y con 1600, casi 1700 suscriptores, el canal, en toda su vida, no ha generado más de 6 dólares, americano. Lo que da plata de YouTube, son los sponsors, sí, los sponsors son los que dan plata, o sea, si a mí me dice, me acerca una marca, y me dice, cómo pasó con, con Far Cry Primal, que Far Cry Primal fue, y hueón, regó plata por todos lados, así como, ¡JUELA MI JOGO! PA! 10 lucas, ¡JUELA MI JUEGO! PA! 10 lucas más, ¡JUELA MI JUEGO! PA! Y se la hizo, yo vi a JonTron, vi a Jacksepticeye, vi a Markiplier, vi a un montón de buenos, jugando Far Cry Primal, y ellos dijeron, este es un video, sponsored, ellos me pasaron plata, para que yo hiciera un video, sobre su juego, lo cual, es bastante correcto, y está bastante bien. canal, el canal, el canal que se llama, Linus Tech Tips, cada video, parte, así como, este video, es traído a ustedes, gracias a CoreSafe, tanto, o a Kingston, tanto, o a tal marca, tanto, porque, esa marca, les paga, para que su nombre, salga en un video, y esa plata, es la que, en esencia, es el sueldo, de los youtubers, porque youtube, no paga, paga muy, 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 muy poco, y si bien eso, a la larga, cuando tú eres un youtuber, grande, 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 si te puede hacer, te puede generar ganancias, pero, antes no, cuando eres youtuber, chico, comillas, recién empezando, no, 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 no te genera, ninguna ganancia, recuerden, nuestros computadores, tienen, todos los componentes, MSI, así que, MSI, llámame, calme, necesitamos, sponsor, y en serio, tengo todas las fotos, para apoyar, que todos mis componentes, son MSI, menos el procesador, y la RAM, MSI, llámame, ya, así que, eso con el tema, de los cuadernos, del God, ahora vamos a avanzar, a la contigencia, internacional, ya cerramos, todo lo que quería hablar, de la farala, youtubera, y, un tema que estábamos conversando, hace poco, porque relativamente nuevo, es el Nintendo Direct, que se viene, ahora lo equito, que no va a durar, más de 5 minutos, se supone, y van a decir, Watashiwa, Nintendo-san, Gorano Sponsor, no te quiero, de Akurishimasta, listo, y, Pokémon DC, Pikachu DC, va a ser, un Nintendo Direct, que va a durar, 5 minutos, que va a hablar, solamente, de Pokémon, solo de Pokémon, que esto estrena el día, viernes, o sea, mañana, viernes, la hora exacta, no la sé, porque todavía no he hecho, el cálculo, de conversión de hora, del este, al pacífico, así que eso creo que, queda pendiente, pero van a hablar, de Pokémon, lo más probable, es que van a hablar, del Pikachu Detective, van a hablar, de Pokémon GO, y van a hablar, lo más probable, que quizá, o lo que, muchos quieren que suceda, es que van a sacar, el Pokémon, por decirte, Beta, Esmeralda, podría decirse así, omega rubí, alfa zafiro, le tienen que poner, un nombre así, al Esmeralda, ¿Esmeralda? no, ¿cuál es? ¿era la fusión? Esmeralda, ¿cierto? ¿eh? ¿hola? sorry, no soy muy, no soy muy bueno, recordando nombres, en este estado, pero era, sí, no me acuerdo de nada, vieja, muchos años, que no juego poco, Rubí y zafiro esmeralda, sí, sería el Esmeralda, que es la fusión, entre comillas, fusión del rubí y zafiro, entre comillas, sí, entonces, esa va a ser la nueva edición, la fusión, o no sé qué, que podría ser, ahora, además de la entrega principal de Pokémon, ¿irán a hablar de Pikachu Detective? Yo, espero, que confirmen oficialmente, de que la voz gringa, de Pikachu Detective, va a ser Danny DeVito, Danny DeVito, ¡Hey, ¡Pika Pika! Bueno, si Danny DeVito prestará su voz, me lo compro, solo por eso, Insta, ¡Buy, deme 10, por favor! Y del Pokémon GO, ¿qué sea del Pokémon GO? Bueno, primero, yo creo que lo que van a hacer, va a ser confirmar los países, donde se va a lanzar, porque hace un, ¿cuántas serían? ¿Dos semanas? ¿Una semana? Lanzaron la noticia, de que Pokémon GO, no se iba a lanzar mundialmente, Sí, debía ser solamente para algunos países, para algunos países, y creo que, por todas las leyes, de comercialización de videojuegos, que hay aquí en Chile, por lo menos, y en algunas partes de Latinoamérica, Latinoamérica no les conviene, en estos momentos, como, como plataforma de lanzamiento, así que, para todos los chilenos, que quieren Pokémon GO, yo creo que no tengan las esperanzas, muy altas para este viernes, No se ilusionen, van a decir, lamentablemente, no, van a decir, digo, oh, Mochi Mochi, Watashi wa, nuevo presidente de Nintendo, que no me acuerdo el nombre de su, Watashi wa Chile, no, no, Chile, no, no, Chile, malo, no, 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 no Sudamérica, no Sudamérica, quizá Blasile, quizá Blasile, porque, niño Favela, gastar plata en videojuegos, we, 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 para ustedes, ahora, probablemente si va a estar en Estados Unidos, obviamente va a estar en, we, we, en varios países asiáticos, y en varios países europeos, pero lo que es América, probablemente va a ser Estados Unidos, Canadá, quizá México, quizá Brasil, pero el resto, olvídense, sinceramente que hasta México, el resto, olvídense, lo siento mucho, Europa, obviamente, Japón, está diciendo, está diciendo, China, China, quizás Corea, Corea del Norte, no, por razones obvias, también, ahora, con alguna otra cosa, que se te ocurra, que van a, vayan a hablar, como para ir cerrando el tema del Direct, sí, yo creo firmemente, que van a lanzar, el Pokémon Detective, o quizás, el Pokémon Esmeralda, con una versión especial, de la 3DS, de la Newtree, que va a ser, precisamente, el, el, creo que se llamaba, Deoxys, creo que el Pokémon, no, no es Deoxys, el Pokémon Alien, el de Maos, sí, es algo así, el Pokémon Marcinito, no fake, sí, no, pero no, era Deoxys, era otro, eh, Kyogre, Rayquaza, y el otro, no me acuerdo, pero, filo, porque esta alarma, nos indica, que se acaban de terminar los 5 minutos, y eso sería, para que se dieran una aproximación, más o menos, de lo que sería, el Direct de Nintendo, eh, Directly to you, y sigamos con el siguiente tema, el siguiente, el siguiente tema, que, quería tocar, ya que terminamos el, el Nintendo Directo, Directo to, es un tema, que se ha hablado harto, en el YouTube, eh, gringo, que es, eh, el abuso, del, Fair Use, en YouTube, que es el, Fair Use, o uso justo, eh, o uso razonable, también, es un criterio, juriprudencial, desarrollado en el sistema, del derecho anglosajón, también conocido como, Common Law, o ley común, la que permite, el uso de material protegido, sin la necesidad, de un permiso, de un dueño, de los derechos, para ciertos usos, como académicos, o informativos, que permite citas, incorporaciones, legales, y no licenciadas, de cualquier material, que sea protegido, y sea propiedad, de otro autor, ahora, el Fair Use, tiene que tomar, cuatro condiciones, y, si quieren saber, para otra cosa, Arcadí, que yo estuve leyendo también, uso cómico, y de parodia, si, uso cómico y parodia, también, entra en el Fair Use, pero con, fuerte modificación, del contenido, con fuerte modificación, del contenido, o con análisis, del contenido, por ejemplo, los videos reacción, o sea, si, no sé, pues yo hago un video, reacción, de yo mirando un video, de Markiplier, eso es Fair Use, porque yo, no estoy, es mi reacción, la que está generando, el contenido del video, no el video, de la otra persona, es esto mismo, lo que sé, y si quieren, si quieren saber más, sobre el Fair Use, yo recomiendo mucho, un video de reviewer random, que lo voy a dejar, en la descripción, donde habla, y explica, muy bien, cómo funciona el Fair Use, ahora, este tema, de nuevo, sale en boca, porque, hay canales, que están, y, no canales, sino que, grandes empresas, están abusando, pero, terminantemente, del Fair Use, y del sistema de Strike, de YouTube, que a ti te permite, como dueño del contenido, poder denunciar, a otra persona, de que está usando, tu contenido, y si tú, haces esa denuncia, YouTube, toma tu palabra, por hecha, o sea, tú no tienes que, no es necesario, que des muchas muestras, de que efectivamente, te están robando, tu contenido, sino que solamente, tú, haces la disputa, y el, si eres una empresa grande, por ejemplo, establecida, el video de la otra persona, o lo bajan directamente, o se monetiza para ti, es que, de hecho, va más allá de eso, porque recuerda, que YouTube, en estos momentos, es automático, yo podría hacer, una denuncia, por ejemplo, a tu contenido, y te van a flaggear, el contenido inmediatamente, corta, te la hacen súper corta, así de corta, en serio, así de corta, yo puedo hacer una denuncia, y te van a flaggear, el contenido, y puedo denunciarte, dos, tres veces, y va a perjudicar, tu calidad de, claro, eso es otra cosa, de hecho, si tú, disputas, una copyright claim, y ganas, el dueño del contenido, te puede volver a denunciar, y el proceso, en total, como bien, se explica en varios videos, puede durar hasta 90 días, o sea, son tres meses, en los que, o estás sin el video, o el video está monetizado, por otra persona, otra persona, está lucrando, con tu esfuerzo, y tu trabajo, o en el peor de los casos, limitan tu capacidad, de subir videos, por ejemplo, te reducen el tiempo máximo, que ese es el castigo, que te hace YouTube, o sea, YouTube también te castiga, además de los tres, los famosos, tres strikes, que al tercer strike, tú, te cierran el canal, sin preguntarte ni nada, te lo cierran, también tiene un sistema de castigo, que es precisamente ese, que puede limitar tu capacidad, de subir videos largos, de no más de 15 minutos, si no mal recuerdo, 10 minutos, 10 minutos, de no más de 10 minutos, que eso también le pasó a Review of Random, y ahora, Review of Random, puta, yo me saco el sombrero, weón, porque de verdad, que debe ser una tremenda paja, una tremenda paja, y un tremendo esfuerzo, tener que, modificar, todos tus videos, para que no te metan el copyright, y que más encima vengan, y te lo metan igual, weón, y los reviews que hace él, al final, son publicidad, si tanto buena, como mala publicidad, es publicidad al fin, entonces, él está haciendo todo ese trabajo, para hablar de un tema, para darle publicidad, para que la gente lo conozca, para que la gente, forme un criterio, u opine sobre dicho tema, y el creador dice, no, no, yo, quiero plata, quiero plata, yo, yo quiero, quiero plata, denme mi plata, y listo, cagó. Es tan chistoso, es como, yo voy a hacer un let's play, y el let's play, es prácticamente, publicidad, gratuita, a la empresa, y el juego, yo perfectamente, puedo comenzar a jugar, y decir, oye, quiero agradecer a Ubisoft, por haber hecho este juego, y si me gusta, por ejemplo, voy a hacer comentarios, como, oh, que eran juegos, de hecho, de hecho, realmente, se los recomiendo, ¿cómo creen que juegos tan penca, y tan basura, de juegos indie, de que no, no se viene ninguno en la venta, como el Slender, ustedes, ¿cómo creen, como creen, creen que Slender, se hizo tan famoso? Fue gracia, a PewDiePie, weón, si no, si PewDiePie, no lo hubiese jugado, si PewDiePie, claro, PewDiePie, famoso, y tan recordado, como los hoy, de hecho, ahora, Amnesia, es como, el juego que, que impulsó, la escena youtuber, o sea, es, se ganó como un hito, dentro del mundillo, por ejemplo, mira, hace poco, Sega, lanzó, un, un pack, de juegos gratuitos, Steam, donde estaba el Jet Set Radio, ya, tremendo juego, yo estoy seguro, pero, 100% seguro, que si pusieron ese juego gratis, para que la gente lo conociera, y tratar de, comenzar a, educar a la gente, en ese juego, para, planear, una secuela, fue, gracias, a, The Completionist, o sea, de nuevo, de nuevo son los youtubers, los que influyen, y hacen publicidad, es que por eso, The Completionist, sacó un juego, un video, sobre el Jet Set Radio, nuevo, que salió, para Steam, y bueno, dijo, enormemente, este juego, es una obra maestra, este juego, tiene unos gráficos, que, son espectaculares, una historia, entretenida, una jugabilidad, magistral, no sé por qué, no se vendió, no sé por qué, no fue exitoso, no entiendo por qué, este juego, hasta el día de hoy, es considerado, un clásico, pero no es reconocido, como tal, en el, en el sentido, de las ventas, y bueno, a la semana, dos semanas, hoy, tomen el Jet Set Radio, gratis, estrategias de marketing, power, exacto, también le llegas, que tiene, Girard, Girard, te amo, esponsoreame, esponsoreame, ese es el tema, con el Ferius, que al final, YouTube va a tener que cambiar, y si quiere mantenerse vigente, porque si no, la gente va a empezar a migrar, porque hay muchos, muchos, muchas plataformas, que ofrecen la misma, entonces, si simplemente, YouTube no cumple, las expectativas, de los creadores, de los contenidos, nos mandamos a cambiar, nomás, sacaba la hueá, corta, y YouTube no está tomando en cuenta, el daño que se está haciendo, a ellos mismos, porque hay grandes, creadores de contenido, que son muy famosos, en estos momentos, que si ellos si llegan a ir, se les va, ¿cuánto? ¿un cuarto de las views? Quizás más, no sé, no sé la verdad, pero, en puro PewDiePie, se le tiene que ir, un octavo, de la gente, que ocupa YouTube, normalmente, entonces, no, entonces, es un tema, esto es un tema, va a tener que cambiar YouTube, va a tener que cambiar YouTube, punto final, van a tener que cambiar, no les va a quedar, otra, otra, la automacilitación, que tienen, y tienen que comenzar, a ocupar personal humano, si, así es, que revise ese tipo de cosas, así que YouTube, aquí estamos, Arcadi y yo, estamos listos, dispuestos, estamos disponibles, podemos firmar, el contrato digital, no tenemos ningún problema, no, firmemos, firmemos al tiro, acepto pago por PayPal, ningún problema, entonces, ¿cuál es el tema? siguiente tema, como para ir cerrando ya el podcast, porque ya estamos más o menos cerca del tiempo, yo creo que con esto nos vamos a dejar unos buenos 15 minutos más, con lo cual, creo que haríamos el podcast más largo, creo, es un tema que pegó hace un par de semanas, y que hace rato tengo ganas de hablar, es el tema de esports como deporte, y los gamers como atleta, cuando nació toda esta polémica, después de los X Games en Estados Unidos, los X Games son una copa, un torneo de juegos extremos, que se conoce como juego extremo, un juego donde, o un tipo de deporte, donde se puede arriesgar la vida al practicarlo, ¿qué pasó? una esquiadora, de 34 años, llamada Christy Leskinen, que ganó una medalla de bronce, en los X Games de 2005, el día 31 de enero, o sea, estamos hablando de casi un mes atrás, ya fue más o menos viejito el tema, dijo lo siguiente por Twitter, dijo, los atletas a veces lo arreglamos, perdón, arriesgamos todo, para ganar los X Games, ningún juego en el mundo, merece un X Games, una medalla de oro de X Games, hashtag juegos de sillón, hashtag solo atletas, ¿qué opinas del respecto, Don River? Mira, tiene razón, a cierto punto, porque, es cierto, que, los atletas, que van a los X Games, son, casi la creme de la creme, lo mejor de lo mejor, y ellos realmente, arriesgan la vida, y hacen acrobacias, que ningún otro humano, dentro de su, racionalidad, se atrevería a hacer, pero, lamentablemente, a ella, y para todos los atletas, los eSports, son una cosa existente, y está ganando, adeptos, en estos momentos, por ende, mueve plata, exacto, yo la otra vez, escuchaba a alguien quejarse, dice, yo no puedo entender, como hay gente, que se sienta a ver, hueones, jugar, videojuegos, y yo le respondí, y yo no puedo entender, como te sentais, a ver, a 11 hueones, corriendo detrás de una pelota, en vez de salir a jugar tú, claro, si no, hay un, un concepto, que se malentiende harto, tú, para admirar un deporte, no es necesario, que lo practiques, para tú ser fan, de un deporte, o sea, tú, si te gusta el fútbol, no es necesario, que tú seas futbolista, si te gusta el golf, no tenés que ser golfista, no, no, no sé, no, no es necesario, y si, una persona puede, yo creo que ahora, obviamente, todos los que están metidos en los esports, es porque tienen que conocer el juego, y obviamente, es porque lo han jugado, pero más adelante, yo creo que las nuevas generaciones, van a crecer viendo estos juegos, antes de haberlos jugado, o sea, primero van a ver un partido, de alguna hueá, y después lo van a empezar a jugar, no al revés, como ocurre ahora, entonces, si nos vamos al, ahí, también se hace mucho, el paralelismo con el ajedrez, de que, ah, y por qué el ajedrez, entonces, si es considerado deporte, exacto, ojo, ojo, ahora, no estoy tan seguro, si oficialmente, traté de buscar, pero no encontré ningún documento, así como oficial, oficial, de que confirme, que, que, como se llama, que el ajedrez, efectivamente es deporte, pero el tema, es que, existe una definición formal de deporte, que es la que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la jugo, por su sigla en inglés, dice que deporte, es cualquier actividad física, realizada al aire libre, eso es deporte, actividad física, aire libre, quédense con esos dos conceptos, después, tú mismo, podéis pinchar, y colocar, preguntar, qué es actividad física, actividad física, actividad física, es cualquier movimiento, de músculo esquelético, que requiera un esfuerzo, más allá de lo normal, no lo estoy leyendo ahora mismo, pero es lo que me acuerdo, casi textual, o sea, tú tienes que mover, tus músculos esqueléticos, de una forma, un poco más compleja, de la que lo hacen normalmente, más de lo que mueven las manos, para expresarte, más de lo que mueven las piernas, para caminar, más de lo que moví, la muñeca, para pajearte, poco más que eso, entonces, bajo esa categoría, bajo esos criterios, los esports, ¿son deporte? ¿Dentro de la definición que tú dices? Dentro de la definición formal, no son deporte, ¿Por qué no son al aire libre? No son deporte, porque primero, no son al aire libre, y segundo, no suponen un esfuerzo físico grande, así claro, Yo diría que sí, pero no físico grande, Ojo, ojo, es que estamos hablando de eso, contracción de músculo esquelético, más allá del uso normal, ¿ya? Más allá del uso normal, claro que tendríamos que poner medida, y parámetros, de cuántas, no sé, incluso podríamos hacer un estudio de, 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 ¿cómo se llama esta hueá? necesaria, pero la podríamos hacer, ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente, cuando se, los jugadores de eSports, si lo han medido, en, en tema de salud, si le han puesto, le han hecho electrocardiograma, mientras juega, y efectivamente, su ritmo cardíaco aumenta, hay un esfuerzo, hay un esfuerzo metabólico, de por medio, hay un, hay cierto, esfuerzo, que hace el cuerpo, para mantener el ritmo, rápido, y el ritmo de reacción, que requiere un eSports, sin embargo, no hay músculos esqueléticos, grandes, que se muevan, es todo, cosa de mente, es todo, cosa de, pensar, cosa de reaccionar, y muy distinto al ajedrez, por cierto, porque si viene el ajedrez, estás pensando, mil jugadas al mismo tiempo, y te estás adelantando, mil jugadas al mismo tiempo, cuando te toca jugar, tú mueves tu pieza tranquilamente, a menos que estés jugando, ajedrez con tiempo, a menos que estés jugando, ajedrez con tiempo, ojo, pero en el caso, que estés jugando, un ajedrez tradicional, digamos, si tienes todo el tiempo, el mundo, para mover tu pieza, no todo el tiempo, el mundo, pero si lo puedes hacer, calmadamente, en cambio, cuando estás jugando, en eSports, es como, corre para todos lados, mierda, corre para todos lados, así como, bueno, hace clic acá, hace clic allá, y la hueá, terrible rápido, oli, oli, pa, 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 se acabó. Estoy tratando de analizar, la situación, porque, ¿sabes lo que estoy pensando? Estoy pensando en una serie, de deportes, que, dejan de entrar en la categoría, de, de, de lo que tú, o sea, tal cual, deporte, de, de actividad física, porque, no son a la aire libre, no, se me ocurre, hasta, hasta el momento, he pensado en unos siete, ¿ya? Dale, te escuchamos, ya, bueno, la natación, igual, si, si, una piscina no techada, técnicamente, es aire libre, pero normalmente, es techada, en especial, en la Olimpia, ciclismo, o sea, no el ciclismo, ese, ¿cómo se llama, esta cuestión? Ese que recorren, 300 kilómetros, no, ese que, en un, en un espacio, en un espacio, en un espacio circular, donde tienen que dar, ciertas vueltas, en cierto rato, eh, ah, pero cerrado también, sí, pero eso sería como más, antes de que, te diría los demás ejemplos, que igual van a hablar de lo mismo, en el fondo, son cosas que se pueden hacer afuera, pero que, circunstancialmente, se, se, ¿cómo se llama? se, se pueden jugar, dentro de cuatro parae, ahora, ¿cuál es el, cuál es el tema? y, como, o cuál fue la reacción, digamos, déjame encontrarla acá, obviamente, quedó la media caca, ¿cachai? acá está, mira, por ejemplo, el analista de CSGO, Lurpis, la hizo súper corta, dijo, chicos, estadísticamente hablando, esta esquiadora profesional, tiene un 5% de los seguidores totales, que tiene el analista, más famoso, de CSGO, Counter Strike, Global Offensive, así que, no se preocupen mucho, de sus opiniones, o sea, están diciendo ahí, de que ella, en realidad, su deporte, mueve súper poca gente, y, están tratando de decir, de que ella le da más importancia, a la que merece, aunque, sí, está el gran factor, de que ella, de hecho, sí, arriesga su vida, los deportistas extremos, sí, arriesgan su vida, Shane, de TCM Gaming, dijo, siempre encuentro chistoso, que después de los X-Games, todos los atletas, lloran sobre los juegos, nada, como si sus deportes, como si sus deportes, los miraran los gamers, también estuvo, jugador profesional, o sea, no, perdón, un caster mundial, de Call of Duty, súper confundido, así como, bueno, qué pasó, qué mierda pasó, me acabo de levantar, y qué mierda pasó, y, cuál es el, cuál es el tema aquí, o, por lo menos, lo que, que ahora estoy tratando de pillar, los otros tweets, que se me desordenaron, acá está, por ejemplo, le dijeron, el jugador profesional Zuma, llegó, le dijo, nada de respeto, enfermante, triste, y poco profesional, Nameless, también le dijo, de forma irónica, bueno, yo juego, videojuego, en una silla de carrera, así que, extremo, ahora, por qué meten, por qué están metiendo el gamer, ESPA, en los X-Games, y todas estas cosas, están metiendo, juego, los gamers, están tratando de amasar al público gamer, porque mueve plata, cabrón, acuérdense, que toda esta hueá, siempre se trata de plata, si yo veo que hay, miles de millones de hueones, que ven juegos de video, yo obviamente, los voy a querer traer a mi canal, más todavía, que ahora que el formato TV, está muriendo, más todavía, que ahora el formato TV, está muriendo, entonces, obvio que voy a armar la media, para Fernal, y los voy a invitar a eventos grandes, y les voy a ofrecer, caleta de plata de premio, y voy a traer a sus caster favoritos, y los voy a tratar súper bien, y voy a montar todo un espectáculo, para que vean mi canal, porque hueón, quiero ganar plata, quiero ganar plata, y de eso se trata todo, y de eso siempre se ha tratado todo, de ganar plata, entonces, no pueden pedir, no pueden pedir, que simplemente se ignore a la audiencia gamer, y no se le invita a ninguna caga torneo, porque ellos no son deporte, porque si bien, dentro de las definiciones convencionales, los esports no son deportistas, perdón, y los esports no son deporte, los atletas, o sea, los gamers, sí son atletas, porque un atleta, por definición profesional, es aquel que compite por ganar, por la gloria del ganar, ni siquiera por un premio, por gloria de ganar, y estos hueones, sí compiten entre ellos, para ver quién es el mejor, mejor que nadie más, porque atraparlos en mi prueba de ahí, y entrenarlos en mi ideal, tenemos atletas, que están compitiendo entre ellos, y hay una audiencia, que los quiere ver competir, ¿cuál mierda es el problema? ¿cuál es el gusto, de los deportistas tradicionales, de quejarse tanto de la weá? entonces, es una pena, es una gran, 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 gran pena, y lo digo de corazón, que, tanto internacionalmente, y especialmente nacionalmente, a los deportistas tradicionales, no se los apoya, por ejemplo aquí en Chile, ¿cuántas veces hemos visto que, deportistas que ganan, ganan premios, que son de alto rendimiento, que son de alta calidad, no tienen los recursos, para ir a competir, no tienen el apoyo, no tienen la plata, y simplemente se los deja tirados, eso es, esa es la realidad nacional, pero la realidad internacional, el único deporte, el único deporte aquí en Chile, que más hay plata del fútbol, sí, porque el pan y circo, para los simios, pues weón, meter plata en el fútbol, es la mejor callaguagua, que le podéis dar al pueblo, es como, oh, está quedando la caga en el país, pero miren, fútbol, miren, miren, oh, ganamos la copa, copa América, copa América, olvídense que está la tremenda caga en el país, uh, olvídense de que firmamos, como cinco cosas, que nadie quería que firmáramos, mientras ustedes, estaban celebrando la copa América, sí, 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 no, olvídense, no importa, aquí no pasó nada, pero la, esa es nuestra realidad, pero la realidad internacional, es un reflejo, de lo que podríamos llegar a ser, si es que salíamos de lo, salimos del hoyo del tercer mundo, claro, nos falta caleta, nos falta limpiar caleta de corrupción, para eso, pero eventualmente, lo podríamos lograr, entonces, volviendo al punto que nos convoca, la, ok, quiero darte un dato, aquí dice que, en el Worlds, de, de LOL, ya, el estadio, alojó, en promedio, en todos los días que duró, 45.000 personas, chucha, ya, cuánto, cuánto costaría la entrada de cada una de esas personas, según lo que estuve leyendo, la entrada costaba, como unos 50 dólares, ya, y esa era la entrada, así como para estar cerca, de los jugadores, y la otra costaba, unos 25, igual no, no, todavía no llena tanto, tanto, tanto como los grandes deportes, por ejemplo, no, no llena ahí el estadio nacional con eso, por ejemplo, no llena ahí el estadio nacional con eso, pero, igual, es una cantidad de gente, y tomando en cuenta que esta gente pagaría lo que fuera por entrar, tenés que tomar en cuenta eso, es como la gente que va a ir a ver Black Sabbath a final de año, por ejemplo, tú le podés cobrar 300 lucas para estar, en frente a Black Sabbath, y la gente te va a pagar las 300 lucas, o como la gente que pagó, ¿cuánto eran? como 600 lucas en la entrada más cara a Madonna, oh shit, no, bueno, igual con los artistas, con los artistas igual es distinto, pero, el tema es que los juegos se van a empezar a desarrollar tampoco, y aquí ya se están desarrollando, o sea, ya, hay casas de eSport, ya tenemos jugadores profesionales, ya tenemos, tenemos algunos cabros que, se han construido un nombre, dentro del ámbito gamer, y es algo que vamos a tener que aprender a aceptar, y vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, a que salgan torneos de Heroes of the Storm en ESPN, porque son dos empresas que están haciendo trato, y son dos empresas que quieren ganar plata, y nosotros somos consumidores dispuestos a pagar. Mentira, estuve exagerando, costaban 300 mil pesos la entrada a Madonna, las más cercanas. Entonces, concluyendo con eso, en mi opinión personal, yo creo que no deberían estar, en los X-Games, porque no son juegos extremos, ellos no arriesgan su vida, de forma inmediata, al jugar una partida, obviamente que sí, se puede, dicen, es que algunos se mueren, de tanto que entrenan, sí, pues obviamente que si pagáis, pasáis cuatro días pegados en el computador, sin comer, ni me dan, ni cagar, ni moverte, ni pajearte, obviamente que te voy a morir, pues bueno, pero si, la duración de un partido, la duración de un partido, no te vas a morir, no arriesgas tu vida, a menos que no se, pues bueno, que se te caiga un foco encima, y eso ni siquiera es un riesgo, que estás aceptando al hacerlo, sino que eso es pura entropía, entonces sí debería tener su lugar aparte, y ahora como se acuñó la definición de eSports, la gente va a estar súper confundida, porque en el fondo no es un deporte, etimológicamente no es un deporte, en tema de definiciones, no es un deporte, lo siento mucho, lo siento en el alma, lo disfruto, tanto como cualquier gamer, pero no son deporte, pero si son atletas, si es gente que se saca la cresta, si es gente que entrena, si es gente que dedica su vida, a participar, y a ganar, y merecen respeto, merecen respeto como cualquier otro atleta, y no vamos a llegar a ningún lado, si empezamos a ningunear, y empezamos a achicar las cosas nuevas, por peligro a que desplacen a lo anterior, porque las cosas anteriores, si son desplazadas, es porque ya no tienen llegada, y si no tienen llegada, no es culpa de los atletas, es culpa del público que consume, porque el público que consume, siempre va a dictar, lo que se emite, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo, en la mayoría de las cosas que dijiste, pero, el punto principal para mi, es el siguiente, el que una deportista, de la categoría, de esta mujer, que subió ese tweet, ande opinando eso, demuestra dos cosas, uno, miedo, y miedo a que la desplacen, y dos, falta de conocimiento, porque, una persona que no conoce, algo, y habla de la ignorancia, es capaz de decir cosas así, podría haber opinado, que no corresponden a los sex games, y que podrían darle un evento propio, y ahí, tienes una opinión, un poquito más objetiva, porque no estás cayendo, en el ataque, a las personas tal cual, porque el comentario de ella, es un ataque, a los que están jugando, ahí se giló, por eso, habla de la ignorancia, perdón, a la señor, porque no sabe lo que dice, y es lamentable, que una deportista, de la categoría, que se ella, que diga en eso, por cierto, al final, terminó retractándose, terminó pidiendo disculpas, porque, le hicieron mierda en twitter, le hackearon el sitio web, quedó la meca acá, pero pidió disculpas, pidió disculpas, por una cuestión, de imagen social, no por lo que ella, de verdad pensaba, porque la gente, termina pidiendo disculpas, hoy en día, por un comentario, que hacen, y que, se dan cuenta, que la gente, está, primando, por encima, de lo que ella, podría valer, incluso, yo opino, que detrás de eso, incluso hubo problemas, con los organizadores, del X-Men, que estuvo bajo amenaza, de no participar nunca más, o chucha, porque ese tipo de empresas, que es lo que busca, estar bien con la gente, y si no están bien con la gente, estamos mal, estamos mal, estamos súper mal, no pueden, no pueden negociar con eso, ya, entonces ahora si vamos, algo más que quieras agregar, como para ir cerrando, eh, saludos, ya, vamos con los, saluditos, todos los que pidieron, saluditos, en la, en la fanpage, que mi fanpage, también está en la descripción, es www.facebook.com, slash, Arcadi, HS, todo junto, y en minúscula, donde voy subiendo, updates, regulares, sobre, los podcasts, los let's plays, y, también, hablo pura hueá, de las 45 personas, partamos, saludos a, Alonso Escalona, el Rodri, un amigo mío, besitos para ti, saludos a, Eric Andrés Pichun Rodríguez, que nos dice, eh, 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 caliente, la jabo, eh, miembro de, awesome, nos dice, tío, 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 mil veces, tío, un saludo, saludos para ti también, saludos a, Liluch, que quiere que los saludemos igual, saludos al, tío ñe, saludos a, Diana ñe, puros ñe, saludos a, Anaís Tavia, saludos a, eh, chico Kanjis, porque tiene un nombre japonés, que dice, Arkai Senpai, eh, él se llama, Watashi wa, Chinedesu, se llama, Gorano Sponsor, no te quiero dar, kurishimasu, el, el Danilo, Danilo que también nos acompañó en el live de 5 horas y media, saludos para ti, saludos para la Monce, Monce Monce que dice, salúdame, ahí están tus saludos, por miércale, el, Bastián, Bastián Leighton Ruiz, ¿quién es ese weón? ¿Quién lo conoce? Exijo un saludo, te voy a caer, saluditos también para ti, precioso, Fanny, Veroisa Concha, también quiere saludos, saludos también para ti, linda, saludos para, Lalo Hernández, saludos para, el Keichito, un amigo mío también, Bruno Maxileno Muñoz Carrasco, yo, please, lo lo veo, Arkai Senpai, yo también lo veo, hermosa, saluditos para ti, Amanda Espinosa Saavedra, Jessica White, este también se va a mi favorito, Jessica White, pide un besito, mandale un besito, Reaper, a chucha, mi hermanita querida, Vania Balbontín, también quiere saludos, saludos para ti, hermanita bella, ya estaremos juntos, no, a ella no le doy saludos, porque si no, el Arkai me pega, sí, Javier Ignacio Zurita Pouchard, saludame aquí, perrito nos vemos, Don Master Z, con quien, prontamente haré, el let's play, de, Dark Souls 3, saludos para ti también, compadre, Don Johnny Mustaine, saludame Senpai, otro de mis amigos de Santiago, muy querido y cercano a mi corazón, saludos para ti, y gracias por el apoyo, saludito Blox, dice Javi Venegas, saluditos para ti, linda, Moisés Mora dice, saludame Arcadi, Artadi, Frarcadi, ¿qué Frarcadi? Me imagino que se refiere al Frankadi, a la OTP, la OTP prohibida, Linnex Alexa Redfield Valentine, también, conocida de nosotros, gran amiga, y gran apoyo, saludame con todo tu cariño, todo mi cariño, en un, gran saludo para ti, hola, 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 Valentina Raquel, a la que tuve que convencerte que saludara, de que posteara porque no quería, se me convenciste, quiero mis saludores coquetones, ay, saluditos para ti, Felipe González Landskron, dice, yo quiero, y eso, chao, puta, yo también quiero, pero no pasa nada, saluditos para ti también, Felipe, Bárbara R Montiel, tampoco, ¿quién es? no, también una gran amiga de muchos años, que me ha apoyado mucho, saludos para ti, y quiere mandarle, quiere mandarle saludos, a la Sogayela, a la Galila, y a la Mojojojo, ¿qué pasa cara? Saludos para todas, don Cristian Núñez, dice, saludos a ti Arcadi, se le quiere mucho, también se le quiere mucho, don Cristian, siempre presenta ahí, yo lo tengo callado, Nicolás Andrés, que saluditos porfa, saluditos también para usted, don Álvaro Muñoz Fuente, un saludo a ti Arcadi, te lo veo, yo también, le lo veo, les lo veo a todos ustedes, nunca lo duden, don Cristóbal Cantillana Valdés, mándate un saludito, please, saludos para ti también, Francisca Veneda, mándame saludines, y revelale al mundo, que amo a la Chan con locura, la Chan es la Fran, ahora todos saben, que la amas con locura, Paula Lightning, yo quiero mi saludo tío, saludos para usted también preciosa, Trencito Leruelero, también quiere saluditos, también, muchos saludos para ustedes, don Luis Peña, un saludo si es que alcanzo, si alcanzó señor, siéntase orgulloso, saludos para usted también, la señorita Carly Guerrero Sid, saludos para la señorita Black Game, sí que ella es la señora esposa, de Don Black Game Chile, con quien hice un let's play cooperativo, de Metales Look X, que pueden revisar en el canal, Milzen Palme dice, un saludito para el tío Arcadi, me saluda mi, gracias, y un saludo para las piturriantas, saludos a las piturriantas, cabras locas, ¿qué pasa? somos borrallas, pero buenas muchachas, Bárbara Coronado Peña dice, yo quiero un saludito, saludos para ti también linda, Fran Benedetti dice, yo quiero, o si no, o si no, no escribo, o si no, escribo el medio fanfic de usted como pasivo, o sea, si te saludo lo va a escribir, o si te saludo no lo va a escribir, no entendí, pero saludos para ti, Manuel Jesús Díaz Faría, un saludo para mí, y para todos los fans de la hueá femenina, ha sido un saludo muy grande, y muchos cariños a, todos los fans de la hueá femenina, que también, varios son parte de mi, excelentísima y hermosa fanbase, Guillermo Andrés Correa Santander, yo, fue mi idea la de los saludos, sí, fue el primero que se acercó, dijo, oye, queremos saludos en los podcast, ¿qué pasa? te vamos a pegarte tus puñalajes, culio, y dije, bueno, Samantha Merime, 15 minutos de este podcast, van a ser puros saludos, lo presiento, sí, aproximadamente 15 minutos, van a ser puros saludos, no, yo creo que menos, unos 10, pero igual, saludos para ti Sammy, se te quiere, ahí, Don Black in Chile, ya tú sabes, ya tú sabes, mi herero, Ariel Alejandro Villegas Rodríguez, quiero mi saludo con extra queso, familiar para todo mi grupo de amigos, y medio litro de bebida, porfa, bueno, aquí trabajamos, tiene Coca-Cola, falta Sprite, ¿qué le servimos? no, se viene desde el CCU, mentira, no la tenemos, muchos saludos para, y si estamos bajos de stock, bebida a cuenta, vaya, Chip-Occola, bebida a cuenta, y meado de gato, Don Eric Silva, que le sacó una letra a su nombre, no sé por qué, que también es un gran amigo mío, de ahí a Santiago, con los cuales me reuniré pronto, un saludo, a mi grupo de proyecto didáctico, que probablemente, no escucharán, porque están trabajando, no quiero entrar a clase, nadie quiere entrar a clase, yo tampoco, quiero entrar a clase, dentro del 7 de marzo, me queda, muy poco, Sigrid Dennis Stewart, manda de saludos senpai, señorita Sigrid, y usted también, la tengo aquí, muy cerca de mi corazón, porque sé que usted, siempre está presente, un saludito, a todos los especiales, que nos enfermamos, en verano, ahora que penca, enfermarse en verano, ¿cierto tío Reaper? Así es David, es el democracia loco, así son las cosas, y finalmente, pero no menos importante, es Don Roberto Anabalón Roca, mándame un saludito, lo sigo desde el podcast improvisado, que me imagino, en el podcast improvisado, son número 1, donde patudamente, me metí en un streaming, del Monox, a quejarme, de los Coca-Cola Wars, porque está enojado, espero que traigan más contenido, y no cambies nunca, no señor, de aquí adelante, todo es mejora, el único camino, que queda es hacia arriba, vamos como avión, y ustedes, gracias a ustedes, mis chiquillos lindos, es que estamos logrando crecer, los quiero infinitamente, y les doy todo mi amor, y créanme que son, están todos, todos en mi kokoro, y lo tengo hinchado, lo tengo, más hincha que mis pelotas, de tanta gente, que ya tengo adentro, así que muchas gracias a ustedes, y a Don Reaper, despídase. Arcaí, podemos decir, que tienes mucha gente adentro, podríamos decir, que tengo mucha gente adentro, podríamos decir, que en estos momentos, tengo mucha gente adentro, déjale, ¿quieres uno más? Creo que de todo, ya, despídete, un gusto, haber estado contigo, tío Arcadi, igualmente Don Reaper, gracias por acompañarme, y te voy a decir, tío Arcadi, aunque se quede en pelota, y precisamente, por eso lo hago, andate la yusha, yo soy tío de verdad, de río al tío, de río al tío, un gusto, haber estado, para toda esta gente, hermosa que te sigue, la mejor fanbase de la vida, y de hecho, estaba viendo los saludos, por mientras, habían hartas, que eran muy hermosas, ay, que soy califa yo, ya, y, Lutas, un gusto estar contigo, y espero que se repita, que se repita muchas veces, bueno, se vienen muchos podcasts improvisados, en el futuro, así que, no lo dudéis, espero la próxima vez, estar aún más curado, para ser, aún más chistoso, ya, bueno, esto ha sido todo, por esta vez, creo que sí, efectivamente, vamos a hacer el podcast, más largo de la vida, con una hora, 23 minutos, y 54 segundos, ahora mismo, este ha sido su, amigo Arcadi, su let's player, y podcaster, que se cree, y se jura youtuber, muchas gracias, por acompañarnos, y como siempre, nos vemos, en el siguiente video, chau chau, chau,